El alcalde Eduardo Cortés Trujillo, lo encontramos muy temprano, hoy 11 de febrero, precisamente dando a conocer los avances que se tuvieron con ocasión de la reunión ayer con los ministros. El alcalde, bienvenido al Conoco, muchas gracias por aceptar la invitación y en síntesis, pues lo que fue noticia ayer y a hoy es historia, pero me llamó mucho la atención cuál es el plan especial de seguridad para Castilla. Bienvenido al Conoco, alcalde. Don Gilberto, buenos días y muy buenos días a todos sus seguidores. Efectivamente, nuestra ciudad, que es la segunda del Departamento del Meta, tiene una alta visibilidad por parte de los organismos de seguridad del Estado, de las fuerzas militares y también del señor gobernador y de los ministros que nos acompañaron ayer en Granada, ministro de Defensa y el ministro del Interior. Y dentro de lo que está aconteciendo en el Departamento del Meta, con estas últimas acciones terroristas en Lejanías y en Granada, pues Acacías es un, de alguna forma, fue un corredor estratégico en los años noventas. Lo que no queremos nosotros como acacereños es que nos vuelva a ocurrir esos hechos lamentables que se presentaron en esa década. Así que, lo que hemos pedido al gobierno nacional y a las fuerzas públicas es un mayor acompañamiento por parte del Ministerio de la Defensa, por parte del Ejército Nacional y la Policía. Así que vamos a tener un plan especial, como su nombre lo indica, es una intervención especial en el sector urbano y rural. Mayor acompañamiento, mayor seguimiento, mayor inteligencia en todos los sectores. Así que ese es como el anuncio importante, es una coyuntura que se va a dar importante en el municipio. Queremos un municipio sano, de sana convivencia. Venimos haciendo un trabajo importante con el comandante de nuestra estación de policía, el Capitán Torres, y con el Conor Ramírez de la Metropolitana. Pero es importante también vincular a más actores del orden nacional y departamental que fortalezcan la seguridad del municipio. A eso le estamos apostando. Y usted escuchó un anuncio importante, de boca del señor Ministro Daniel Palacios, que es la construcción del Distrito de Policía como un plan estratégico de apuesta por la seguridad de Acacias y la seguridad subregional. Así que esas son noticias muy importantes. Estamos ya trabajando de la mano con el gobernador y con el gobierno nacional. Las fuerzas militares tenían contacto anoche con uno componente de ellos y me decían que el soldado que falleció, que fue asesinado, vivía en la ciudad de Acacias. ¿Sabe algo al respecto? Sí, hombre. Es un joven de 18 años que lamentablemente por estos hechos de terrorismo que no hemos superado en el país, pues perdió la vida. Fue asesinado vilmente ahí en el batallón 21. Ayer estuvimos acompañando a la comunidad de Granada, a su alcalde. Y bueno, vamos a hacer unas honras fúnebres en el municipio de Acacias. Era un joven que había terminado sus estudios en el Colegio 20 de Julio, este joven soldado, con aspiraciones como todos los acacireños, de tener su vivienda, de tener su educación, su proyecto de vida. Lo vamos a acompañar mañana en la Catedral, Iglesia Catedral, en la Sonda Fúnebres, don Gilberto. Ahí invito a la comunidad para que nos solidaricemos con su familia, para que acompañemos este dolor inmenso de esta familia. Que además es un dolor para todo el Departamento del Meta, es un ataque dirigido al corazón de los metenses. Uno de los sueños él como pana era de hacerse soldado profesional y darle la casita que tanto quería la mamá. Dio su vida, dio su vida por sus compañeros, porque evitó una tragedia mucho mayor. Lo que pude ayer apreciar ahí en el Batallón 21 fue unos estragos enormes que se generaron a raíz de esa detonación, la pérdida de vida de estas dos personas. Pero evitó, y en eso consistió justamente su heroísmo, que un mayor número de personas pudieran haber sido asesinadas albilmente. Alcalde, un compromiso que tiene usted con la comunidad de Juala Juan, Humberto Vaquero. ¿Cuándo se va a cumplir la dotación del megacolegio? Tenemos ya el 80% de la dotación, nos falta un tema de mobiliario. Lo que le sucedió a Villavicencio, ustedes han escuchado también el tema de las importaciones, el tema del hierro. Ha sido muy complicado, pero tengo un compromiso con la comunidad de atender en este mes de febrero ya la entrega total del mobiliario a la comunidad de la Juan Humberto Vaquero. Una inversión creo muy importante en la contratación de instructores para la formación de los jóvenes en artistas y deportes. ¿Cuánto asciende y cuál es el objetivo de esta labor? Pues hemos aprovisionado cerca de un poquito más de mil millones de pesos, creo que son mil cien millones de pesos, para garantizar el apoyo a todo el sector de cultura y al sector deportes también. Y por eso hemos iniciado muy pronto con estos instructores en las diferentes modalidades. Y voy a estar muy atento para que el acceso a estos programas sea de mucha facilidad, sea expedito, sea sin ningún obstáculo, sin ninguna dificultad, para que muchos niños puedan hacer parte de este programa. Voy a estar muy atento, don Humberto, para que todo Acacías tenga acceso, para que sus niños y jóvenes tengan acceso a los programas importantes que tenemos. ¿Esta formación va a ser en las instituciones educativas? Vamos a llegar a las instituciones educativas, a todas las instituciones educativas. Ahí estaremos ofreciendo los diversos programas para que estén atentos a la inscripción. ¿Todo listo para la cuestión de las elecciones este 13 de marzo? Hemos tenido ya unos comités electorales con la doctora Berenice, que es nuestra registradora, dándole todo el apoyo y el respaldo también en el equipamiento que se requiere, para que ella tenga todas las condiciones logísticas, las condiciones de los equipos que se requieren, computadores, impresora y demás. Y bueno, se ha hecho ya un trabajo previo con las fuerzas militares, con la Policía Nacional, para garantizar también la seguridad en esas importantes elecciones. ¿Se han hecho denuncias contra el sufragio? No lo hemos recibido a la fecha, no tengo conocimiento, don Gilberto, de este tipo de acciones y la invitación es a que estemos muy atentos, alertas todos los organismos y la misma ciudadanía a hacer esas denuncias en el caso de que se llegue a presentar. Alcalde, como medida de comunicación quiero invitarlo a que le digamos a la gente que cuidemos nuestro propio terruño, cuidemos nuestra seguridad, cuidemos nuestra familia. Cuando veamos algo extraño lo denunciemos, yo creo que usted está totalmente de acuerdo con este concepto del CONUCO, usted como mandatario local. Pues esa es la invitación, ayer lo decíamos con el señor comandante de las fuerzas militares, mi general Navarro, que es necesario que la comunidad también nos dé su aporte, su apoyo. Su apoyo es denunciar, informar para que podamos tener una información fidedigna y poder actuar. Esa es la mejor manera. Están garantizados recursos a nivel de municipio también como compensación a las personas que denuncien hechos delictivos, hechos de microtráfico, hechos delincuenciales que se presenten. Hay recursos para poder garantizar también esa compensación necesaria. La solicitó para la Fiscalía para que no suelte a los bandidos tan rápido. Sí, la Ley de Seguridad Ciudadana afortunadamente está para eso, para señalarle a la justicia su compromiso que tiene con la seguridad en Colombia y ese es un seguimiento que le estamos haciendo desde cada gobierno territorial para que todo detenido, todo delincuente, pues cumpla su pena. Lo anunciaba ayer el ministro que en el caso, por ejemplo, de este homicidio en Granada, pues el malichol y el delincuente tendrán una prisión de cerca de 58 años de cárcel y así tiene que ser en el caso de la delincuencia. Una severidad tras las rejas y, como lo decía también el gobernador, preferimos que los prisioneros estén en las cárceles, no importa que estén incómodos, pero que por fuera tengamos un muy buen nivel de convivencia y de paz. Alcalde, muchas gracias por esta entrevista para el CONUCO y agradecerle precisamente por la labor que viene desarrollando y haber conseguido estos importantes recursos para el municipio de Acacidad. ¿Les faltó algo? ¿Le quedó algo en el tintero ayer? No, don Gilberto, yo creo que pudimos expresarle al ministro y al gobierno nacional toda nuestra preocupación en materia de seguridad, también en materia de inversión, hizo unos anuncios importantes en materia de inversión de cámaras de seguridad para el departamento del Meta y está Casillas, por supuesto, en el tema del distrito de policía. Vienen obras importantes para Casillas este año, así que creo que ahí hay una gestión que se ha realizado en favor de la comunidad. ¿Reitero, dotación de colegio? ¿Cuándo? Sí, yo aspiro a que al 25 de febrero, don Gilberto, tengamos ya completa la dotación. Como digo, nos falta únicamente un tema de mobiliario, el 80% está comprado ya en el almacén, lo tenemos para entrega y estamos a la espera de ese mobiliario que está ese compromiso con la comunidad. Alcalde, nuevamente muchas gracias. Don Gilberto, a usted un abrazo y buen día para todos los oyentes.